Hola a todos y aquí estoy con un episodio más de Raptor Commander de Black Ops 2 Y vamos a ver porque ya me compré un subfusil Vamos, otro... vamos que ya tengo dos subfusiles A ver, ya tengo también esta pistola y tal Me acuerdo de si la he sacado en alguna otra clase Vamos, en algún otro capítulo... en algún otro capítulo ¿Y este tío qué hace aquí? En algún otro capítulo de Raptor Commander Y a ver, qué tal se me da, que ya en un momento empiezo palmándola Vale, ya lo he compensado A ver qué tal De momento voy a ir por todo al medio Con todos los snipers que hay ¿Lo ves? Mira, como ese, como ese cabrón, ¿sabes? Vale, otro menos... ¡No, no, 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 no! Joder, tío, y le da a recargar Madre mía, es que no le he visto, ¿sabes? Iba yo tan tranquilo y toma Pero bueno, por lo menos ya me he cargado Ya va mejorando la cosa A ver qué tal Uy Vale, estamos perdiendo Charlie, así que... A tomar alfa, digo yo, ¿no? Vale, vienen los de mi equipo Si tomamos alfa y tal, ¿sabes? A lo mejor tenemos respawn y no reaparecemos cada uno en un lado ¿Sabes? Yo creo que a Dominion se juega así Como hay mucho caso A ver Vamos a ir a 6 porque nos van a quitar Y pasa a partirme la cara contra la 5 A ver si así de claro lo digo Y aquí tenemos al típico sniper que no va a hacer nada A ver Ya tomo Charlie, ahora a lo mejor se cagan en retroceder Mira ese encima de los casas Mira, mira Qué campero, tío O sea, es que me han dado huevos Yo soy la gente que luego se cargan en el juego, ¿sabes? Y luego enseguida se quejan ¿Sabes qué mierda de juego? No sé qué Mira, mira, otro Otro que había abajo, ¿sabes? Y lo más normal del mundo A ver Espérate, espérate Nah Y no le veo Y no le veo Porque claro, no me sé todos los sitios para campear Y toma Así me va la vida O sea, hay que mirar cada esquina Que yo lo flipo Ya es un poco como vale, ¿sabes, tío? Relájate, es un juego A ver Qué más da si te sacan la MOAB O no te sacan nada Toma A ver, eso es lo que me mola sacar más bien Esas bajas ahí de Ponga estás jodido, pero bien Mira, a este le mola ir con mierda de judío A tocar los huevos Eso es lo que le mola Me encanta Ya desean No salir, tío De a la cara, coño Puto cagao No me jorode A ver Vamos a otra vez a C Y vamos a darle un poco en el objeto ¿Se están tomando B o es así la bandera? Espérate, espérate Que me han disparado Y no sé de dónde A ver, tío Venga Bueno, es fácil, ¿eh? Le pillo al truco y todo Mira, mira Tres rayas de conexión A ver qué lo hace Esperaos que no se me ponga dos, ¿sabes? Que todo puede ser Mira el cabrón Y es que se lo saca un pelín la cabecilla, ¿sabes? Es que para endiñarle una bala No veas A ver, una bala no Pero una gente Que están chetas en este juego Y me la trago yo O sea Es que Es que vamos, tío O sea Lo que no me pasa a mí No le pasa a nadie, tío Vale, hemos perdido B Y sabes que lo va a tomar, ¿no? O nadie A ver el puto gampero ese, tío Ya es que me tiene hasta el huevo Me ha matado por lo menos Cuantas van ya Tres, cuatro veces Bueno, tío Luego se lo llevará este Puto cabrón Tío Venga Me ha dado toda la vuelta Pero toda Voy a ir por C, tío O sea Es que me tenéis hasta el huevo ya Ya es que ya no sé ni por dónde ir A ver Por C reaparece alguien Sí, mira Bueno Tiene un retroceso este arma Pero de lo bueno, ¿sabes? Pero bastante bueno A ver ¿Por qué voy con la pistola? Bueno, y encima se interrumpe la conexión Esperaros Que ya están los camperos llorando ¿Qué pasa? Que se han matado mucho, ¿no? O sea, la puta ve de igual A ver Ah, error de conexión Cambio de joya Ahora Una de las cosas que se han inventado Nuevas es que Para cambiar de juego Si en vez de hacerlo en la partida No Te sacan de De la partida Luego Venga Tiempo restante, tío No me jodas A ver Es que es flipante A ver Ahora esperar 20 segundos Eso Si Eso en vez de Dar a Dislike En mi vídeo Joderos Y Tenéis que ir a por los de Activision Porque vamos Es que no me joro ¿Ves? Este es un paso atrás Es Modern Warfare 3 y tal No ha pasado ¿Y ahora qué? Pierdes el Pierdes el host ¿Sabes? Y Y toma A ver Pierdes el host Y encima esperas 30 segundos Y eso Si no se pican Y se vuelven ahí A ver Ya era una partida entera No Joder Y encima se va Pues nada Tengo que cortar El episodio aquí Pero bueno Ya sabe El X favorito Y si no En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!